de la Federación Mexicana de Fútbol, el haber terminado la competencia, dado caso de las circunstancias del coronavirus, y pues para que no hubiera más infección, por otro lado, pues donde ellos opinan diferente, ¿verdad? Pues sí, o sea, un poco más, pero lo entiendo, el caso del coronavirus es un caso muy serio, pero lo que sí me hubiera gustado es que en la página web por lo menos podría poner, no sé por dónde, si en Zoom o en cualquier otro lugar, que nosotros podríamos ver o escuchar a los jugadores, interactuar con ellos, o sea, sí me gustaría, y más porque es mi equipo favorito de los tíos. Aplaudo a la directiva de fútbol por tomar la decisión de cancelar la Liga MX, lejos de la pérdida económica que van a sufrir, primero está la integridad de los futbolistas y el aficionado sobre todo, y esperemos que todo esto pase para que regrese el fútbol lo más pronto posible. Es algo que al menos en los personajes ya veía venir, por cuestión de salud, está bien, es algo que les pegó a los jugadores, a la directiva, a los patrocinadores, a los dueños, a la raza, a la afición en general. Desgraciadamente se dio así, y lo siento por algunos equipos como Cruz Azul, que iba bien encarrilado, Tigres ahí le llevaba junto con otros equipos, y estos equipos de plano no. Esperemos que la próxima temporada se venga mejor, que salga campeón Tigres. Saludos a todos los aficionados, gracias por compartirnos su sentimiento, su pensar respecto a este tema de la Liga, me gusta verlos con sus playeras, o sea, ¿por qué no se extraña usted también desde su casa? Póngase su camisa si tiene por ahí su home office, o están los niños en línea, o sea, aprovechar que no hay que usar uniformes, póngase la playera de su equipo favorito también, para mínimo sentir, ¿no? El, pues él no extraña tanto. Aquí sí es normal, ¿no? En otras partes de México no se ponen las playeras de sus equipos más que allá del partido. A veces ni el día del juego. A veces ni el día del juego. No hay estadios vacíos, ni qué decir. Pero acá en Monterrey es una ciudad de sui generis, y vaya que lo he comprobado en estos 12 años. Sí, León. Sí, también, sí. ¿Ah, sí, lo ves? Incluso el color verde se usa mucho en la ciudad. Ok. O sea, otro tipo de prendas, camisa, o sea, no tiene que ser la del equipo, pero el color verde en sí se utiliza mucho en la ciudad. Sí, eso es muy bonito, que Monterrey, sea o no sea partido o día de partido, la gente trae puesta en las playeras de su equipo, y eso habla de que hay una efervescencia por el fútbol, más allá de que, pues, el fútbol está detenido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, compañeros, vamos a marcar una breve pausa. Regresamos de inmediato con los deportes en el sello.